Vieron al tortillero, líder del grupo criminal conocido como los mazatlecos. Samuel Lizarraga contaba con cuatro órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, secuestro y homicidio. Según PGR, se caracteriza por el alto grado de violencia contra sus víctimas y era uno de los 122 objetivos prioritarios del gobierno federal. A esta persona se le relaciona con una organización delictiva con presencia de la entidad sinaloense, además de ser identificado como uno de los probables responsables del trasiego de estupefacientes desde Baja California hacia los Estados Unidos de América.